Vamos a analizar las confesiones de Jerry Mina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Jerry Mina ha sido protagonista hoy en una entrevista en la revista Voces que es una revista que le ha preguntado un poco de todo, de su carrera y demás y dentro de ese contexto le ha hecho unas preguntas sobre el Barça llamativas, que se pueden sacar cositas y que por supuesto vamos a analizar porque tampoco podemos escucharla ya que es una revista tampoco nos da para más pero bueno, van todos aquí en este vídeo pero antes de empezar con ellos tengo que pedirte que te suscribas al canal ¿Por qué? Porque mucha gente que oye, no está suscrita está feo, está feo que no esté suscrita así que te puedes suscribir justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y venga, que empezamos hombre, que empezamos Jerry Mina, el parcero, 23 añitos, el futbolista colombiano siendo alguna una de las grandes sensaciones del Mundial 2018 con 3 goles en 3 partidos un promedio, pues muy bueno, ¿no? un gol por partido sin ninguna duda en el FC Barcelona su situación está en el aire y es una cosa que todos sabemos, es un secreto a voces que ahora mismo el FC Barcelona está buscando el equipo y Jerry Mina también está buscando un equipo al que marcharse en estos 6 meses en el Barça tampoco ha contado con demasiada continuidad me parece que han jugado 4 partidos oficiales y uno de ellos tan solo jugó 5 minutitos por lo tanto Jerry Mina merecía más pero al verde no se lo dio y por eso están planteándose una salida del futbolista colombiano en esta revista le han hecho varias preguntas la primera de todas era muy clara ¿se arrepiente de fichar por el Barça? esto dice Jerry Mina por 11,8 millones de euros lo vendieron al Barcelona fue un precio justo puede ser que sí, puede ser que no la verdad yo siempre he ido por el futbol he ido tratando de jugar solamente, de disfrutar y ese era mi sueño, ir al Barcelona podía ir a otros equipos quizá el Borussia me quería otros equipos en Alemania, en Italia, en Inglaterra pero la verdad yo quería ir al Barcelona y no me arrepiento de ir allá porque he aprendido mucho y he mejorado como persona y como jugador o sea que Jerry Mina lo deja claro tenía otras ofertas, ofertas importantes como esa que comenta del Borussia Dortmund pero oye, él dijo que quería fichar por el Barça que era su sueño y por eso fichó por el equipo culé así que Jerry Mina no se arrepiente de nada pero lógicamente la cosa no ha ido como le gustaría la verdad que le ha faltado participación con el Barcelona en estos últimos partidos y Jerry Mina ha comentado esto sobre esta situación debutó 5 minutos en un partido y después no tuvo más oportunidades de peso es cierto que se deprimió profundamente pensaba muchas cosas muchas cosas malas pensé que estaba terminado tan mal me veía que Paulinho y Coutinho me alentaban todo el tiempo y me decían tranquilo que todo va a estar bien y eso tanto como te motiva a la vez te desmotiva porque tú siempre quieres jugar y quieres estar ahí yo entiendo que hay jugadores espectaculares pero bueno yo también por ahí quizá quería tener un minuto pero no se dio y los pocos minutos que tuve mal sentí por momentos que todo se me venía abajo sentí que nada me salía ni dar un pase en el entrenamiento sentía que nada me salía o sea que Jerry Mina frustración máxima aquí se abre del todo el propio Jerry Mina y lo deja muy claro la verdad que lo está pasando muy mal el Barcelona esa etapa lo pasó mal porque veía como todos jugaban menos él imaginaos la situación de un tipo que entrena día tras día se deja la vida fichado por un equipo para hacerlo de la mejor manera posible y todos los fines de semana ve como el equipo viaja como el equipo juega como el equipo pues va para bien o para mal jugando partidos acumulando experiencia y él mientras tanto o se queda desde su casa viéndolo o pues lo ve desde el banquillo siendo alguna es frustrante pero vamos una barbaridad eso fue lo que sintió Jerry Mina una sensación malísima y por eso pues yo creo que en el mundial 2018 con esos goles que marcó se les quitó por completo porque vaya temporadita que se ha marcado Jerry Mina que mal lo ha tenido que pasar el futbolista colombiano quizá por eso está buscando una salida al FC Barcelona está bastante claro porque lo ha pasado francamente mal como ha dejado claro Jerry Mina más cosas sobre Jerry Mina sobre el colombiano cuál es su relación con los cracks del Barça esto ha comentado a todas estas qué tal la relación con los grandes estrellas del Barça Messi, Suárez, Iniesta ellos son estupendas personas y unos magos cuando llegué por mamar gallo empecé a apostar con ellos quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento yo era por verlo cuando me di cuenta todos los días me estaban quitando de a 50 euros y yo cómo les estoy dando para el mercado a estos manes pero la verdad es que estos monstruos lo ponen donde quieren lo deja claro Jerry Mina que más o menos para disfrutar del Barça de los cracks de los Messi Luis Suárez se apostaba con ellos dinero se apostaba con ellos 50 euros y al final acababa perdiendo de ver jugar a Messi a Luis Suárez delante suyo a tirar esas faltas junto a él la verdad es que pues es llamativo cuanto a ver esa relación de Jerry Mina que llevaba como un absoluto admirador del Barcelona de sus futbolistas y de todo y quería pues disfrutar del más mínimo detalle por último Jerry Mina ha tenido un gran mundial pero por supuesto quiénes han sido los del Barça que le han felicitado por su mundial por sus goles atención eh después de sus goles en el mundial lo felicitaron sus colegas del Barça sí me escribieron Busquets Umtiti y Rakitic o sea que Busquets le escribió Umtiti le escribió con el que se va bastante bien dicen que ha aprendido bastante Jerry Mina de Umtiti que fue una de las personas que más cerca estuvo de él y también Iván Rakitic por lo tanto llamativo cuanto menos esta situación de Jerry Mina estos tres jugadores fueron los únicos que le escribieron no sé hasta qué punto en el Barcelona escribirían unos a otros pero bueno esos son los jugadores que escribieron a Jerry Mina y bueno estas son las confesiones de Jerry la verdad que llamativa sobre todo lo mal que lo pasó en el Barça yo creo que es lo que más me ha impactado sin ninguna duda porque es que demuestra pues que el hombre no estuvo para nada cómodo no estuvo para nada contento y por eso una salida es lo que mejor le puede venir también me llama la atención como admira a Messi o como admira a Luis Suárez y por supuesto que no se arrepiente de ninguna decisión tomada a lo largo de su carrera lo cual también es algo positivo y algo que demuestra madurez porque al final tú cuando tomas una decisión tienes que apechugar con ella sea buena o mala que ahora llega Jerry Mina diciendo no me equivoqué tal cual no él dijo que quería eso y al final fue lo que tuvo a ver qué pasará por delante a ver qué le viene ahora Jerry Mina a ver qué decisión toma de cara al futuro pero por supuesto estaremos pendientes pues oye por si no por aquí así que antes me gustaría conocer tu opinión acerca de Jerry Mina y de todas estas cositas que he ido comentando sus confesiones y demás lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y nos vemos en el siguiente vídeo adiós